Siempre es un gusto conversar con el técnico óptico Julio Soto, que conjuga salud visual y últimas tendencias. En esta nota le consultamos sobre la luz azul y la influencia que tiene sobre la visión. La luz azul es una parte de la luz que alcanza a ver el ojo humano, está dentro del espectro visible de toda la luz que se ve. Y es hacia los rayos ultravioletas, son los que están por fuera de la luz. Ya no se captan, el ojo humano no capta los rayos ultravioletas. Pueden estar ingresando al ojo y el ojo humano no se da cuenta. Pero la luz azul sí, el ojo humano la percibe y es muy molesta en algunos casos. Habitualmente, perdón, ¿habitualmente dónde encontramos luz azul? Bueno, normalmente ahora está muy en boga la luz de los foquitos LED, digamos, de las luces LED, como se conocen. También, obviamente, en las pantallas de las tablets, de las computadoras, de los celulares, obviamente. Y además, hay cosas que están muy en boga aplicándose actualmente, como son las luces de la policía, de algunas ambulancias. También mucha cartelería. Toda esa luz ingresa normalmente al ojo, porque el ojo, además de que ingresa, lo capta y es muy molesta. ¿De qué manera se puede filtrar esto? ¿O cómo la tecnología ayuda para que no afecte tanto a la vista? Bueno, justamente, los problemas que acarrea el ingreso de luz azul al ojo es que tiene una acción química muy importante, muy negativa, muy nociva. Entonces, ahora, justamente, está llegando también la tecnología a los cristales oftálmicos y incorporada a la masa de los cristales, tienen sustancias que filtran esa luz azul. ¿Qué ofrecen concretamente en estilos ópticas? ¿Qué producto? Bueno, en este momento estamos hablando de todo lo que hay actualmente en el mercado mundial. Específicamente, estamos hablando de los cristales Majestic Blue Light Cat, que justamente quiere decir que son un filtro para la luz azul. Linda época del año para invertir en salud visual, Julio. Bueno, como siempre, vos sabés que nosotros primero apuntamos a la salud ocular, ¿no es cierto? A la salud visual. Siempre hablamos de la gente que camina por la costanera o que hace actividades al aire libre, que cuide sus ojos. Ahora también estamos, como decimos, con lo último de la tecnología al servicio de la salud visual, que es este tipo de cristales que justamente filtran para que la luz azul no ingrese y haga su actividad nociva a los ojos. ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal!